And I won't leave Y tu pasatiempo dejaré de ser No deserve it No me importa Incluso si llegas a pensar en dejarme Cause I know you Mis miradas evitarás Sentimientos esconderás Sabes que no escaparás No, no Cuando despiertes otra vez Verás mi rostro y que no estás You're gonna be on mine again You can say more, 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 more and more Repítelo ya More, more and more Solo una vez más I wanna have more, 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 more and more And you can say more, more, more and more Solo una vez más More Do be begging for more More and more Solo una vez más Repítelo ya More and more Solo una vez más Do you feel me? El destino te he elegido solo para mí Oh, wait for me Oh, wait for me Necesidad Tengo cuando no siento tu amor Cause you know me You know me Dame toda tu atención Pero aclarate algo hoy Esto no es un juego No, no Cuando te llame otra vez Cuando me escuches otra vez You're gonna be on mine again I want to be on mine You can say more, 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 more and more Repítelo ya More, more and more Solo una vez más I wanna have more, 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 more and more And you can say more, 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 more and more Solo una vez más More We'll be begging for more More and more Solo una vez más Repítelo ya More and more Solo una vez más I'm a good girl So you're for you to know Do my apology Because I want more and more When I see your heart Only I won't let it go But did you understand You can say no, no I've been begging in your heart Like a striped cat And girl Put my mark on me like a dog More love To the blood Will never fall flat Rain I'm once again Do the begging for more Don't I say more More and more Solo una vez más Solo una vez más Repítelo ya More and more Solo una vez más More